Sentidas y secuestros, otro castillo de cartas marcanas, el trabajo esclavo, el pequeño universo Toda hipocresía, toda afectación, todo robo y toda indiferencia Vamos a celebrar las epidemias y a luchar a festejar del campeón Vamos a celebrar el aprendor, tener a quien hoy linda y a quien amar Seguir a alimentar las maldades, vamos a apretar un corazón Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos Todo lo es gratuito y feo, todo lo que es normal Vamos a cantar juntos el libro nacional, la lágrima verdadera Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad Vamos a festejar la envidia, la intolerancia y la incomprensión Vamos, festejemos la violencia y olvidemos a nuestra gente Que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia Nuestro desprecio por la educación Vamos, celebremos el horror de todo esto Compiéstame el oído y el cajón Está todo muerto y intentado ahora Ya que también podemos celebrar La estupidez de quien cantó esta canción Ven, mi corazón está con prisa Si la esperanza está dispersa Es la verdad que me diferencia Basta demandar de ilusión Ven, amar es una puerta abierta Va, llegando la primavera Nuestro futuro recomienza Deje lo que es perfección ¡Aplausos! 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 Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah 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 ¡Gracias!